La pandemia, es fácil y claro explicarlo, fueron tramitadas por la oficina principal, por el tema humanitario y son totalmente válidas, no caigan en las mafias. ¿De dónde salió esa información? De las redes, de las mafias delictivas, que hacen que la gente entre en desespero para ellos poderlos atender por los caminos oscuros y entregarles prórrogas falsas. Te están entregando documentos fraudulentos. Policía de Migración, el director del SAIME les indica que todos esos documentos son válidos y ya lo saben, allá tenemos nuestra Policía de Migración. Son totalmente válidos porque fueron tramitados por nuestra oficina principal, inclusive nos las traemos, lo que llamamos nosotros, el desvío de la impresión y las estamos entregando en la oficina principal. Hemos entregado más de 15.000 trámites en pandemia, aquí a personas que están necesitadas, que llegan clamando la ayuda y bueno, estamos prestos a hacerlo. Y sobre la doble nacionalidad es otra falsaria que andan tirando las redes sociales por ahí. Quien tenga doble nacionalidad debe salir con su documento venezolano vigente, llámese libreta de pasaporte. Quien no tenga la libreta de pasaporte vigente y tenga otra nacionalidad, tiene que obligatoriamente salir con este documento vigente. Pero en pandemia, Pedro, hemos hecho una flexibilización de ayuda también. Quien haya hecho su tramitación, que se le vea la intención de haber querido renovar la libreta del pasaporte, que se vea la intención y tiene otra nacionalidad, pero tiene consigo una ayuda, una necesidad humanitaria, lo estamos dejando salir, pero debe acudir a la oficina principal, a la dirección de migración, para un permiso, compatriota, es un permiso digital, no es que escrito. Cuando usted viaja con esa prerrogativa de que es doble nacionalidad, usted llega al aeropuerto y cuando el funcionario de migración vea en el sistema de comunicación con nosotros, que usted está en la lista, usted va a viajar con el pasaporte vencido, pero usted tuvo la intención de renovarlo y por eso puede viajar con la doble nacionalidad. No es que la doble nacionalidad se impone sobre la venezolana. Es correcto, es como una autorización. Usted va a utilizar su otra nacionalidad fuera de la frontera de Venezuela. Usted va a llegar a otro destino con el pasaporte italiano, portugués, español, etcétera, etcétera, pero tiene que tener...